¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a The Last of Us, o el último de nosotros. Capítulo número 2, en el capítulo anterior, si te lo perdiste, te perdiste cómo empezaba o cómo empieza la historia de este tipo llamado Joel, y que ya pasaron 20 años, entonces si te lo perdiste aquí abajito o por aquí arriba te va a estar apareciendo el video anterior, que es como que la intro perfecta, y aún así vamos a comenzar con esta historia, porque ya pasaron 20 años desde que perdimos a nuestra hija, Sara, y ya estamos con el vino más añejo, más rico. En fin. ¿Hola? ¿Cómo estuvo tu mañana? No me gusta el modelaje que le hicieron a la cara de esta Tess, porque me gustó más la de HBO, está más bonita, pero no digo que esta esté fea, pero no sé. Es que me recuerda a... ¿Dónde estabas, Tess? ¿Dónde estabas, bitch? En el distrito West End. ¿Sin mí? Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. ¿Querías estar solo, recuerdas? Sí. No, acuerdo. Entonces te acepto uno. Hombre, sí. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas, ¿es así? Esos boludos. El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. Traigo dos colores. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. Qué gracioso. ¿Ah? ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie. No tiene importancia. Lo importante... Sí, boludo. Es que Robert los envió. ¿El puto Robert? ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapara primero. Ese hijo de perra es inteligente. ¿Por qué no me conoce todavía? No lo suficiente. Ay. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Un par de horas. Sí. Vaya. Bueno, pues ese era Tess. Uy, vean esa calidad de imagen. Parece sacado de... No sé, de Rockstar. Me recuerda mucho. Los Sims, pero cuando el jugabas en el PSP, el portable. ¿Viste? ¿Es un portable? Será mejor que nos apuremos. O sea, se ve como algo sacado de Rockstar o tal vez Telltale Games. O sea, el tipo de... ¿Cómo lo manejan? Rockstar es el de GTA. Así se ve. Perdón. Pero lo que importa es la historia. ¿Saben qué es lo único que no me gusta? Bueno, es que es muy distinto, muy pesado. Pero en el Resident Evil 4, las imágenes, las cinemáticas, eran 4K. Y aquí no llegan a 4K. Que fue algo que me encantó. Los ciudadanos deben llevar su arte actual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatoria. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. ¿Dónde? No debe haber mucho otra vez. Qué horrible. ¿Para dónde, Tess? ¿Para dónde? Ah. Este, algo que me... ¿Qué está pasando ahí? Lo van a matar. ¡Ey, no lo golpees, puto! ¿Saben qué es horrible? Que si pasara un tipo de apocalipsis... Un apocalipsis o algo así. Así sería, o sea... A veces parece cruel esto que hacen, pero es la única manera de mantener a pocas personas seguras. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Están dando literalmente su vida. Tal vez se trate como de la mierda y cosas así. ¿Hamos de salir o qué? No escuché por estar hablando con mi idiota. Déjenme ver sus ID. Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien. Pueden avanzar. Gracias. ¡Bien! ¡Gay! ¡BOO! ¡¿Qué pasó?! ¡Sayan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! ¡Ok, listo! ¡Los cien! ¡Dos cien! ¡Hasta, hasta! ¡Giro rápido! Este, ¿cuál es Space? Ok... ¡Sija, por el fondo sí! ¡Ahí está! Ok, como en todas. ¡Vo, corriendo! ¡Atención! El punto de control 5 estará cerrado hasta próximamente. ¡Me han desdijo! ¡Los mataron! ¡Los cien! ¡Dos presentes deben desalojar los alrededores inmediatamente! Ok ¿Ese era el fácil? Sí Ok Siete para equipar el botiquín Y mousecito para Mantener ¿Qué? Puto Robert ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert No puedo correr Fue muy lento ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quiere decir Que se llama Marlene ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste La verdad No tengo idea ¿Dónde se oculta? Buen tipo Ey, mantente lejos De los problemas Y los militares Aparecerán pronto Adiós, puto Sí, nos vemos Bueno Ok Pues nada Qué horrible Es que siempre intento Ponerme En los zapatos Y el otro Claro que no Yo puro tacón Este Pero Hola, soy Joe Voy a darle Una looteada Las cosas están agitadas Afuera ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo Sin señales de militares Ni infectados Luteada, luteada, luteada Eso es lo que me gusta oír No hay nada No hay nada No había nada Marica Joe, ayúdame con esto Voy Necesito lootear ¿Qué hago? Le pico a la E Y con la Del ojalo Ok Yo tenía una televisión De esas Era una Sony Gigante Bueno, no gigante O sea, como esa Pero gigante Me refiero a que era Muy grandota Nadie se va a dar cuenta Que ahí hay un agujerito Que se haga la luz Y al tercer día Vino la luz ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Desagüe? ¿Cojamos? Ok Oigan, ¿qué pasó? Es que para que se viera W y saltar Digo, W y Space Para saltar Como el Chapo Y era un túnel Tal vez son muy jóvenes Y no tienen ni idea De quién es el Chapo Pero el Chapo Era una leyenda Icónica Era una leyenda Es un tipo icónico De México Pero creo que ya Solo se conoce en México Y creo que ya Las nuevas generaciones Ya no saben Quién es el Chapo Puntito para recargar Ok Michigan Permíteme Pues no hay nada En fin Ya Estas nuevas generaciones Según yo No No van a saber Quién es el Chapo Pero ya sabes Quién es el Chapo Estás bien Esto es lo correcto Oigan, me veo Como que Bronceada Aquí para Para arriba Porque para acá abajo Me voy Vamos Muy blanca El bronceado No quedó bien ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Cuidadito que la tumbas Bru O sea, ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea En vida real Yo tendría que acostarme Pantita para abajo Y para agarrarlo macizo Si no me hubiera ido Para adelante No sé Tal vez ya Después de 20 años Habría agarrado Condición Tal vez sería Un Negan Sin excepción Ten cuidado ¿Cuándo no lo tengo? Little pig Little pig Es una pregunta con Trump Let me in Ok, vamos a ver Nada más ¿Qué hay por aquí? Nada Estamos empezando Creo que no Va a haber nada Pero pues aún así Pues vamos a ver Qué Qué encontramos Sé que a ustedes Les gusta ver Si tuviera mejor calidad El juego Sí que quieres hablar Conmigo Chica Pero primero Tengo que Como que Primero tengo que ver Qué pedo ¿No? O sea Necesito ver Como Opciones Kowalski Tess ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Tess ¿Por aquí? Tess ¿Qué quieres? Querías hablar Conmigo Mujeres No se puede Vivir sin ellas Y tampoco Con ellas Ok, no No Mal chiste De repente Me aventó chistes Así Medio No voy a decir ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar Por aquí En algún lugar Acá La tengo Bien, tráela Por favor De pérdida Bien, tráela Cuando sea La poca Difícil Quiero ser una perra Así también Listo Dama Primero Dama Debes estar Pensando En alguien más Todo es relativo En Christy Grimes ¿No quieres traer La escalera? Ok Qué bello O sea Está bonito Esto A pesar de que no Pues no se ve De la mejor calidad Se ve bonito Se ve Más estéril Vamos a ver Qué encontramos ¡Eh! Clavos Clavos Y tornillos Usa las partes Que hayas conseguido Para mejorar las armas En una mesa de trabajo Ok ¿Por dónde? Ok Voy por ahí Pero Déjame ver Qué encontramos Por acá Para atrás Para atrás Yo tengo un ventilador Si tú Usa T Para encender O apagar La linterna R para girar David Michael Vigil 102 Una cosa de Un colgante Que llevan Los mil Los miembros De la milicia De las luciérnagas Ok Usa T T T para encenderla Así Keep The fuck Out Of Wear Coaster Ajá Clean up Your shit Johanna Michael Melissa Bueno Voy a tratar Voy a tratar De no detenerme Tanto Pero Igual Estas cosas Son coleccionables Y así Completamos la historia Un poquito más Vamos a tratar Bien Voy a hacerlo rápido Pero no me lo voy a No me lo quiero Saltear Para donde Que miedo No No Mejor que si Mira una vez que recuperemos la mercancía Será fácil descargarla Hablando de mercancía Cuando es el próximo envío Bueno lo veremos a Bill el mes próximo Más píldoras Muchas municiones Seguramente Si siempre se aparece con algo Nos tendrá ocupados por un tiempo Como me agacho No me han dicho verdad Esporas ¿Dónde? Esporas Ok Entre las of us HBO El creador explicó Que las esporas No tienen sentido Más que solo En los videojuegos O sea Ay Estos no defiendos Deben provenir De alguna parte Mantente alerta Me doblan los oídos Ay Me truena Ok Alerta Estoy alerta Vientos ¿Cómo era para agacharme con la C? Tiling tiling Calladito Aquí está el culpable E Allí está nuestro culpable El cuerpo no es tan viejo Mantén las orejas y los ojos abiertos Ok Ok Vamos a ver si podemos verlo mejor Que apago la linterna No se ve ni un carajo Adiós Acá hay otro Las luciérnagas La gente al caminar Si saben Esta Película De Vin Diesel Vin Diesel ¿Estás bien? Sí La niñera prueba de barras No se cae a pedazos Cuidado Que se llamaban las luciérnagas Y que las entrenaban Pero no me acuerdo Cómo va la canción Tendría que prendérmela Y buscarla Cuidado 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 Ayúdame Mi máscara se rompió Acá va de mí No No dejen que me convierta Ok Balas Por favor ¿Qué quieres hacer? El güey me estaba hablando Y yo Lo siento No vean eso Vamos Cómo se retuerce Creo que sigue vivo Este ¿Qué le estoy diciendo? No me olvido Tess Tess Me he agañado bien camperita Como si No me fuera a salir nada Pero Si me va a salir algo aquí Tess Tess Yo te sigo Ella venía por acá No Yo solo Yo seguí el buen camino O sea Yo te sigo Tess 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 Yo te sigo Uy Quieres que yo te diga Por dónde Verdad En fin Soy guapo Todas las chicas Dicen que soy guapo ¿Cómo apagaba mi linterna? ¿Cómo la apago? ¿Cómo la apago? ¿Cómo la apago? ¿Cómo para escuchar? Permanece en una posición Para acercarte sigilosamente A los enemigos Pulsar E para agarrarlos Calladito Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Calladito Ay que feo Que feo Que feo Viste Los infectados No reaccionan A la linterna Ahí hay uno Dios Ay Dios Son dos Tess Ayúdame No no Puto Verga Lo tengo Oigan ¿Qué pedo Tess? ¿Cómo? ¿Cómo lo golpeo? ¿Cómo la golpeo? Yo puedo Yo puedo golpearla Oigan Esos son todos Esperemos Regresemos a la ciudad ¿Cómo le doy con golpes? O sea ¿Cómo lanzo golpes? Así como Yo antes podía hacer eso Y ya no pude ahorita O sea Literalmente Si Tess no lo hubiera pegado Yo No lo habría podido darle Ey 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 ¿Con cuál? Ah con el F Ups Me la pude abrir Madreada así Ahí la lamparita No sé que me dijo Tess Porque estaba muy concentrada En que no pude darle un golpe Y rematarla yo Abrimos ¿Aló? ¿Policía? ¿No hay nada para mí aquí? ¿Nada? 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 Wow Quítate Tess Ahí veo balas Veo balas Veo balas Buena Eso Esto Nada Invisible Pues bueno Vamos a ver Miren 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 Me perdí a esto Ay ¿Quién llama? Híjole Buenas noticias No las voy a decir Porque ¿Cómo me paro? Ok Perdón Eh Perdón 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 No revisé por acá Si estos tipos dejaron algo O había algo ¿No? ¿No? Nada 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 Entonces vamos Las luciérnagas pasar Las voy a aniquilar Tene 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 ¿Cómo pueden apagar la linterna? Sí Las esporas ¿Ustedes ven las esporas? Ay Cómo la aprendía Ahí está Las luciérnagas pasar Nadie me va a salir aquí Me va a asustar ¿Verdad? Putos Tengo una teoría De que si me agacho Puedo abrir cajones Y desbloquear cajones Pero no, ¿verdad? O sea, ¿eso no pasa? Las luciérnagas pasar Hola Hijos de perra No hay nada No hay nada Ahí había algo Nada Nada E Dice Está en cursiva Yo no sé leer cursiva Dice Eh, hermano Estuvimos muy cerca Estoy sentado en la muralla Sabiendo que nunca veré el interior Mientras esperábamos A que apareciera el contrabandista Nosotros somos Oímos un escuadrón de soldados Acercándose Presos Del pánico Nos colocamos en este edificio Con la esperanza De escondernos de ellos Y nadie se fijó en las esporas Hasta que fue demasiado tarde Estamos todos infectados Tenemos unas pocas horas Un día A lo sumo Espero que Venga el traficante Para que al menos Pueda hacerte llegar esta nota Tendría que haberte hecho caso Y haber venido a la zona contigo Cuando tuve la oportunidad Ahora es tarde Atentamente Mark Se infectaron Al intentar entrar en la zona Idiotas Y todos se quejan de ello Tienes a todos Estos pobres desgraciados Deseando vivir en el interior Mira que aquí hay unas tablitas Para pasar Brinca Brinca Joel Brinca Por el exterior Usar esas máscaras Es horrible Las utilizamos para Solventes y spice No siempre Pero me ha tocado Es horrible Algo de aire fresco Ah, sí Libertad Eso es lo único que amo Del exterior Creo que sería Yo también lo que amaría No por el hecho de O sea, no me refiero A que O sea Qué bonito sería Ver como que todo Que la naturaleza Siempre Le gana Todo Es bonito Puerta secreta Voy Entendido Acá hay aquí W y space Para trepar También como brincar ¿No? Oh Ahí está Hay un cúger Acá abajo ¿Tes? ¿Cómo me ha agachado? Ah, ya, ya, ya ¿Cómo me paro? ¿No hay nada para mí? Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Ahí había algo Ah, una madera Oh ¿Cómo que me...? ¿Cómo que me brinqué? ¿Qué es esta parte? O sea, no me la brinqué, sino que llegué antes. Supongo que tenía que haber ido ahí al mismo primero. Ahora es que no quería golpear y que quería subir. Creo que por aquí tenía que venir primero y darme cuenta que me faltaba una tabla y tener que ir por abajo. Pero como soy una exploradora... Mueve tu trasero aquí, vamos. Espérate, estoy explorando. ¿Sí? Estoy explorando. Sí, miren, yo tenía que haber dicho... ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a hacer eso? A D para equilibrar. En The Last of Us 2... Este... Cuando Abby tiene que equilibrar así un chorro... Este... En las superalturas es como que lo más difícil, pero luego la dejas caer. Oigan, hoy me he encontrado bastantes cosas. ¿Ves este? Aquí se ve algo. Nada. ¿Tez? ¿Tez? Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. Sí, por favor. ¿Cuánto llevamos? 25 minutos. ¡Ni volteó! ¡Ni volteó! No parking any time. Pues en la calle está... Es un callejón. ¿Cómo dice que no parking? Bueno, quién sabe cómo... Cómo me agachaban... Ah, sí, casi. Siempre le pico. O sea, le pico. No sé, siento que en cada videojuego me tienen que enseñar a jugar porque no sé ni qué pedo. ¿Por acá? ¿Aca? Eh, aquí se ve que hay algo. Espérate, Tez. Nada. Espérame. Ciérrala. Ay, pinche vieja mandona. Nada. Ay, cómo odio el licuado de nopal. Ay, me voy a vomitar. Toma esas municiones. Seguro nos harán falta. Cógelas. Las cogí. Te cogí. Extraño a Resident Evil. O sea, quiero volverlo a jugar. Le pasé muchas cosas. Me faltan municiones y así. Ábrela, pues. Ay, amiguito. Ah. Hola. Que no haya moros en la costa. Ni soldados, ni los hombres de Robert. ¿Está bien? Ok. What the fuck? Le dio 20 pesos. Sabes que nos está esperando. Bien, eso lo hará más interesante. Y eso lo hace más jugoso. ¿Qué esperamos? Vamos. Ya. ¿Ven? Él sí revisó. Se tardó más que Tess. Hey, Tess. Hey, Tess. Hey, señorita. ¿Cómo está hoy? Voy a... No, no, no. Está bien. Ahora no. ¿Me oyes? Miren que podemos haber... Venido por aquí. Bueno. Tess. Tess. Espérame. Hola, tipos. ¿Cómo están? Oh, aquí se encuentro. Bitch. Ah. 15 tickets. ¿Qué? Hoy. Hola. Hola, jate, tipo. Calle, perra. Hola, tipo. Pégale, pégale. Ay, Dios, cállense. ¿Tú qué crees que no es? Vale. Siéntate por nuevo. Lo siento. No note que estaban juntos. Adelante. ¡Levántate! ¡Arriba! ¿Viste, bitch? Soy cero importante en comparación con Tess. ¿Quién es ese? Un dolor de cabeza. No preguntas. ¡Bitch boss! ¿Para dónde? ¿Para acá? Aquí hay cosas. Yo puedo oler. No pude oler nada. ¿Qué ven ustedes? Ey. Ey, aquí me salía algo. Marlene. ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo? Leo. Se busca por pertenencia, descripción, cuarentena. Edad cuarentena. ¡Chinga! 170 centímetros, pesos 56. Constitución media, ocupación, jornalera, organizadora de la comunidad de cicatrices, marcas. Cicatrices en el pecho, justo debajo de la clavícula. Aquí. Color de pelo negro, ojos marrones, raza mulata. No sé qué es eso. Pesa una orden de búsqueda sobre la sospechosa por múltiples cargos en los que se incluyen terrorismo, asesinato, conspiración de asesinato, falsificación, soborno y robo. Así como que otros derivan. Ay, Dios. Muchos cargos. La sospechosa se considera armada y peligrosa en todo momento, está bien protegida, bla, bla, bla. Por lo que es probablemente que se recibe, bla, 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 bla. Ay, qué hueva. Están buscando a la chica que estamos buscando. O sea, ella está presa. Hola, tipos. Voy a pasar por aquí nada más como para ver qué tienen. Y robármelo. Nada. ¿Qué, Tess? ¿No puedes estar sola? Busco a Robert. ¿Pasó por aquí? Hace media hora. Regresó al muelle. Está allí ahora. Siempre me van a ver a hacer esa cara cuando tomo... No sé qué es peor, si a sabor del apio o del nopal. Bueno, pues que sigamos buscando porque nos la quieren ganar. Estamos buscando a Roberto, ¿verdad? Al Rube. Aquí vamos. Hola, tipos. ¿Cómo están? ¿Qué tal la familia? Déjenos pasar. Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar si saben lo que les conviene. No tenemos asuntos con ustedes. Solo queremos a Robert. No queremos hacer esto. ¿Sabes qué te conviene? Y lárguense ahora. Cállate la boca. No me iré a ninguna parte sin Robert. Nomás queremos hablar, dialogar. A partir del cráneo a menos que te marches y saques a este papanatas de aquí. Y si no llegamos a un acuerdo, pues... ¡Pum! ¡Cúbrete! ¡Qué sincronización! ¿Listo? ¡Chingado! Los voy a matar, maldito. Pero que... Ponlos en la mira. No te acerques. Usa el entorno para flanquearlos. ¡Chun, chun, chun, chun! ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, la fallé! Otra vez, otra vez. ¡Ay, la volví a fallar! ¡Ay! ¡Me dispararon! ¡Vas a parar por eso! ¡Dios, al diablo con estos tipos! ¡Ah, perda! ¿Sabes qué? ¡Mátalo, Joe! ¡Mátalo, Joe! ¡Puto! ¿Cómo me curaba? Es que la cagué. Bien hecho, Texas. ¡Eh, no tengo botiquines! ¿Cómo diablos consigue a todos? Gracias. Si Robert es bueno en algo, eso es escribir cheques. ¿Es que? Tutorial desbloqueado. ¡Uy! ¡Hay muchas! Shift, huyese. Escóndete, baja sigilosa, movimiento. Ay, no sé. ¿Cómo me... No, con el 7. Y luego me vendo. ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Qué hay para mí por aquí? Nada. No hay nada. Este tipo, miren los ojos. Chicos, eso se puso intenso. Vamos a buscar a Robert. El Robert, hijo de puta. Vamos a darle... Cinco minutos más. A ver a dónde nos lleva esto. Que yo no recuerdo. ¿Qué pedo? Believe in the fireflies. Believe. Worksite. Autorice personal. Billion. Tepo. Mierda. No iré por aquí. Por acá, ¿no? Sí. Hey, súbeme. Oh, bien. Bien. ¿Qué pedo aún? Por favor, no haría daño de vez en cuando, Tess. Believe in the fireflies. ¿Cómo brincaba? Así, así, así. Es que se vuelve. Tengo que ir al baño. Tess, vamos como si nada y acabas de matar a unos tipos, a los tipos de Robert. La dulce de naga es pasar. Sé que es por aquel agujerito, pero igual le quiero... Ya sé. Por así, Joel. Chicos, vamos a dejar el capítulo hasta aquí, porque allá abajo se ve como que va a haber pelea. Entonces, espero que les esté gustando mucho The Last of Us. Capítulo número 2, por si te habías perdido el primero. Aquí abajito te lo voy a estar dejando o por aquí arriba también te va a estar apareciendo el capítulo número 1. Si les está gustando, no olviden darme un like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. También me pueden dejar un comentario de qué les parece, si tienen dudas, sugerencias, si me pueden recomendar cosas. No sé, I don't know, lo que quieran decirme. También, chinga tu madre, algo así es válido. Nos vemos para un próximo video. Hasta la próxima. Se me olvidaba, no olviden seguirme en mis redes sociales, estoy como Christy Grimes. G, TikTok, Facebook e Instagram. Ahora sí, hasta la próxima. Adiós. Bye. Chau.